En Noticias Locales, hablemos sobre la ciclista sonsoneña Yalexa Valentina Marín Guarín, que cumple su sueño de representar a la Selección Colombia de Ciclismo. La ciclista sonsoneña Yalexa Valentina Marín Guarín obtuvo una destacada presentación en los nacionales de pista y ruta realizados en Bucaramanga, en representación del Departamento de Antioquia. Yo estuve representando Antioquia en los nacionales juveniles y prejuveniles de pista y ruta. Realmente nos fue muy bien, gracias a Dios. Digo que los resultados obtenidos realmente fue lo que se esperaba, con una medalla de oro y dos de plata en la modalidad de pista. Ya en las competencias de ruta, la contrarreloj, bueno, hicimos lo mejor que se pudo, el mejor papel que se podía. Y ya en la prueba de ruta, tuve dos percances mecánicos, tuve dos pinchazos, entonces siempre es muy duro, muy exigente volver a entrar al lote, pero gracias a Dios logré terminar con ese lote principal. Y aunque ya no me dio para disputar ese sprint, lo más importante fue que logramos volver a conectar y volver a terminar con ese lote principal, que era lo más importante. Luego de esta competencia, la ciclista sonzoneña se prepara para la participación en los Juegos Bolivarianos, que se disputarán desde la próxima semana en Sucre, Bolivia. Sí, ya por fin dimos como ese paso de ya selección Antioquia, ya pasamos ahora a selección Colombia, que realmente es algo muy importante, es un logro, porque no mucha gente puede darse el lujo de estar en una selección Colombia. Hay tantas personas en el país que disputan cierto día a día, con carrera, con carrera, intentando mostrarse y lograr entrar aquí, que realmente poder estar aquí es un orgullo, porque somos muy pocas las seleccionadas y gracias a Dios estamos como en ese lote que logramos pues ingresar. Voy a disputar los Juegos Bolivarianos, que se van a realizar en Sucre, Bolivia. Van a ser, yo me voy desde el día 4 de abril, vamos a estar concentradas desde el día 4 de abril, y la prueba de contrarreloj se va a hacer el día 7 de abril y la prueba de ruta el día 11 de abril. Este es un sueño cumplido para la deportista sanzoneña, que se prepara de la mejor manera para realizar una destacada presentación en su primera escena internacional. No, yo desde todo el año siempre he tenido una meta muy clara, que es representar a Colombia, con la selección Colombia, tanto en pista como en ruta. Gracias a Dios ya dimos el primer paso que fue con la selección Colombia en ruta, y la idea es mirar qué hay más allá, porque hasta ahora estamos acostumbrados a disputar aquí en el país, aquí adentro, solamente Colombia a nivel nacional, y ya salir afuera es como otra expectativa allá, al pendiente de todo lo que pueda pasar, porque realmente no sé qué tal está el nivel aparte de Colombia, pues en esa parte de Sudamérica, ¿cierto? Y los países que representan, pues que participan en estos Juegos Bolivarianos. Entonces la idea es hacer el mejor papel posible, siempre teniendo en cuenta que todo el año se ha luchado para eso, se ha venido trabajando actualmente, estas últimas dos semanas he estado mucho en preparación, en la altura, que es un clima pues también muy complejo, entonces he estado preparándome muchísimo, y yo creo que con la ayuda de Dios la idea es obtener los mejores resultados posibles.